Hola amigos de Youtube, hoy os voy a enseñar un poco las ventajas de ser panda de oro. Bueno, yo me he comprado un poco de ropa, de momento lo que llevo es una gorrita donde pone panfu, unas gafas burbuja que te aumentan muchísimo los ojos, un mata suegras, unas alas que te hacen sobrevolar el mapa, dos partes del disfraz de Bolli y una piruleta. Ah, se me olvidaba la mancha roja del panda. Ah, y el fondo también. Muy bien, y tengo aquí muchas más cosas, pero ahora voy a pasarme un poco un juego para... Voy a pasarme el City Runner y a ver cuántas monedas me dan. Porque es que necesito monedas, necesito monedas para comprarme cosas, porque solo tengo siete días. Y siete días son muy importantes. Y en esos siete días puedes comprarte lo que sea siendo panda de oro. Quería ahorrar para comprarme otro Bolli, pero es que no puedo. No puedo, eh, me he hecho a comprar cosas y después aburre jugar todo el rato juegos, juegos, juegos. Catorce, uff, qué tontería. Vamos a jugar algo que nos dé muchas monedas, como FIS. FIS, una cosa rara, vaya nombre. Vamos. Seis ruidos es la tele y mi madre. Venga, necesito un pez más, un pez, un pez. Y ahora necesito un pez de los buenos. Esos verdes raros. Súper guays que te dan cincuenta monedas panda. Bueno, cincuenta puntos. Ojalá cincuenta monedas panda. Esta gamba es súper buena. Te da más tiempo. Necesito algo guay. Ay, ay, ay. No es, ay, no, ese pez no. El verde no. Ese rojo, mola. Es uno de los peces. Ay, no, no, no. No, qué mal juego. Ciento veinte. Vamos, vamos. Uy, pues entonces será el rosa. No esperaré otro rojo. Ay. Toma. Bien, con esto nos llega para comprar algo. Vamos a buscar algo barato y chulo. De las cosas antiguas, porque de otra cosa no me va. Qué cosas hay aquí. Tonterías. Esto me gusta. Hyperhat. Muy caro. ¿Me llega? No, no me llega. Por eso vamos a hacer más puntos en el City Runner. De esta manera. Sí. Gracias. Estas monedas son monedas panda y por eso no os entretengáis mucho en coger tonterías y coger de las monedas porque es lo que más monedas panda te da. Una de esas es una moneda panda y lo demás no sé qué te da, punto solo. Gracias. 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 Si es ruido es la tele, recuerdo. Vale. Vaya tontería se pone mi madre la tele, pero bueno. Estoy consiguiendo unos puntos Que ni siquiera me doy cuenta Estoy ahí jugando y no me entero de qué puntos tengo Ay, 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 no, no, no Bueno, ¿cuántas monedas? Uy, me he equivocado, me he equivocado, ¿era eso o sí? ¿Qué era lo de antes que me gustaba? Despacio, despacio El Paper Hat Pero veo que es un poco tontería A ver si esto mola ¿Dónde está? Sí Pero se ve Pero si ni siquiera se ve Qué tontería más grande Mucho más barato era la piruleta y se veía Y esto es un peluche que no se ve Es que no se ve Solo cuando pinchas aquí se ve Qué tontería Me gasto un dinero para una tontería Pero bueno, vamos a ver si hay algo por 29 Que sería muy raro que haya colores Joder, cien monedas panda Una tontería Una tontería de nada Me gusta mucho este negro que te pone súper negro Pero son cien monedas panda Creo que lo vamos a dejar aquí Creo Espera, quería ir al Chef Bruno Que hay un juego que te dan Montones de monedas por hacer pastelitos Súper Que es una completa tontería Pero te da Te da muchas monedas Esto Cool cooking Que es una tontería Es una tontería de hacer pasteles Y te dan montones de monedas Por una tontería Ay, encima me equivoco Me van a dar menos monedas Vamos Vamos Te da muchas monedas Gracias. Gracias. Quiero terminar ya y que me den las monedas que necesito para comprarme alguna chorrada que haya por ahí y que me mole. Ah, quería comprarme el negro super negro para mi panda, pero me valdrá carísimo, me imagino. ¿Cien euros me darán ahora? Por lo menos cien euros. Te doy por hacer unos tontos pastelitos. Venga, venga, venga. Necesito pasteles y monedas. Venga, pasteles y monedas. Cada pastel creo que eran cinco monedas o no sé. Creo. Cuando haces treinta puntos. Sí, creo que eran cinco monedas. Me imagino, una, no sé. No me hagáis mucho caso. Y ya va a acabar el vídeo pronto. Fin. Y saber cuántas monedas nos han dado. ¡Setenta y seis! Pero justo nos llega. ¡Congratulaciones! Vamos a ponernos el color fuerte. ¡Ay! ¡Qué negro, qué chulo! ¡Sí, sí, sí! Bueno, hasta aquí ha sido todo. Espero que os haya gustado y adiós.